Se descubre una nueva y más precisa medida de la masa de una de las partículas fundamentales de nuestro universo, el bosón W, responsable, por ejemplo, de que el sol brille, y que permitirá desde hoy a la comunidad científica poner a prueba el modelo estándar de la física de partículas. Bueno, ha sido una sorpresa porque, bueno, primero el modelo estándar, hasta ahora, todas las predicciones del mismo funcionan muy bien, todas las medidas. Por otra parte, el modelo estándar sabemos que no explica toda la naturaleza, porque solo explica el 5% del universo. Incluso teóricamente sabemos que el modelo estándar no puede ser una teoría última, y se verifica por algún otro experimento, es un ejemplo claro de que falla el modelo estándar. Los responsables del estudio, publicado esta semana en la revista Science, es un equipo de la colaboración CDF de Fermilab, y en el que han participado, además, 8 investigadores asociados al Instituto de Física de Cantabria. Nosotros tuvimos una participación en CDF, en parte del montaje experimental, por ejemplo, un detector de tiempo de vuelos, los algoritmos de cálculo, los estudios de precisión, la identificación de las partículas, bastantes estudios que llevaron a varias tesis doctorales y a descubrimientos importantes. Más de 30 años trabajando para conseguir mediciones más precisas de la masa del bosón W, cuyo descubrimiento culminó con el Nobel de Física en 1984. Medir su masa con precisión era un gran reto. A partir de ahora, se necesitan nuevos estudios que arrojen luz sobre ese resultado, y de confirmarse, implicaría nuevos modelos de física. A lo mejor se hace alguna fiesta un poquito más adelante, una vez que pasa la pandemia, y nos juntamos allí y nos celebramos, pero de momento, pues cada uno en su sitio, como pueda.